Son ciertas situaciones o ciertas cosas que estás omitiendo en casa que pueden atraer la fuga del dinero. La fuga de dinero se puede dar a través de ciertos pasos que de repente dejamos al ahí se va en casa. Por ejemplo, la puerta principal de la casa debe de funcionar perfectamente bien, porque si la puerta se atora a la hora de cerrarla, si tiene la típica maña para que abra la llave o para que el cerrojo de vuelta y tienes que hacer ahí una serie de rituales para que esta puerta abra, así de difícil como es abrir la puerta, así de difícil va a ser que llegue el dinero en tu casa, en tu negocio o en tu oficina. Así es que si tú tienes un problema en la puerta principal de tu casa, arréglalo inmediatamente para que el dinero empiece a fluir de manera abundante. Otro de los síntomas muy específicos que se logran ver a través del Feng Shui es que si entrando a mano derecha está el baño de tu casa, entonces eso simboliza fuga de dinero, porque todo lo que llegue como energía se va a ir por el retrete y entonces el poco o el mucho dinero que te llegue no te va a rendir. Uno de los consejos que te puedo dar para evitar esto, porque pues tampoco te voy a hacer que quites el baño de esa área, sería algo difícil, es mantén la puerta del baño cerrada y mantén la tapa del baño abajo y esto va a evitar que energéticamente el dinero se vaya por el retrete o que logre entrar a esa área para que se nos fugue. Así es de que ya lo sabes, otro consejo que te puedo dar para evitar esta fuga de dinero, porque es muy común que los baños estén entrando a mano derecha, es que pongas una plantita que no estorbe a la hora de que estés ahí en el baño, que no exceda de las magnitudes, por ejemplo puede ser una violeta africana, una patita de elefante pequeñita que no tenga hojas muy abundantes o una planta de teléfono y esto con el símbolo de tierra nos va a dar estabilidad para que ese dinero se estanque un poquito más dentro de tu casa y que llegue a todas las áreas del hogar. Otro de los signos que pueden simbolizar fuga de dinero es que no tengas plantas. Es muy importante tener plantas dentro de la casa porque las plantas son vida, son armonía, son equilibrio y absorben todas las malas vibras que pueden venir para ti o para la familia. Pero en el ardil de lo que estamos hablando de la fuga de dinero, si no tienes plantas reales, pues entonces no te va a llegar nada real. Es muy común que cuando vamos y asesoramos a las personas tengan plantas ficticias o plantas que no son reales y entonces todo lo que llegue en esa casa, en ese hogar puede ser también ficticio. Así es de que ya lo sabes, procura tener plantas vivas para que te llegue dinero real. Y bueno, por último, procura no tener espejos al final de los pasillos o espejos reflejando las puertas de las recámaras porque los espejos pueden ocasionar que todo se refleje y entonces cuando la energía del dinero llegue, se refleje y no entre a todas las áreas de la casa. Trata de seguir todos estos consejos y vas a ver cómo el dinero va a llegar a manos llenas a tu hogar, a tu negocio o a tu oficina. Y recuerda, escríbenos aquí en nuestras redes sociales como Brujos en Armonía en todas las plataformas para que nos dejes todos tus comentarios. Por favor, regálanos un like y compártenos con toda la gente. Yo soy Luis Rivas, búscame también en redes sociales como LuisRivas580 y pues ahí me vas a encontrar y te voy a contestar todas tus dudas. ¡Gracias! ¡Gracias!